¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el estilo único que caracteriza cada uno de sus elementos Conjunto Agua Azul La historia la hacen los grandes Por eso tú eres y serás testigo de nuestra historia Ya está todo listo Y hay que poner movimiento Aquí está El sentimiento La fuerza Y la experiencia que nos caracteriza Tino Laureano Mario González José Reyes Noé González Mario González Jr. Julio Hernández Hilario Méndez Y nuestro nuevo integrante Héctor López Y todo el equipo técnico y administrativo Que sin ellos no sería posible este sueño Gracias Gracias a todos ustedes Conjunto Agua Azul Conjunto Agua Azul Conjunto Agua Azul Cielo Cielo Porque el resto Eres Tente de la pancia Cielo 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 Eres Cielo 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 Conjunto Agua Azul Fulped H�도 ! Música Bienvenidos a ver los amigos de la música, nos juntamos a uno de ustedes esta noche Si yo te quería desprender, que nuestro suelo inundirá Por no perder a quien quiero, le ando tumbándome en heridas Por no perder a quien quiero, le ando tumbándome en heridas Cielo, porque estás tan alto, estás más herida de nuestro señor Ruega de adiós que las nubes en muy lejos se vayan, lloviendo dolor Va que la reina de llanta, es como una estrella, una estrella Por no perder a quien quiero, le ando tumbándome en la música, nos juntamos a uno de ustedes esta noche Música 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 Villaguar es un límite de los hijos Para la gente que es San Diego, Río Verde En esta bonita fecha, el 13 de noviembre ¡Continuamos con ustedes! No logré olvidarte Todos tus besos No logré arrancarse De mis pensamientos No logré olvidarte A pesar de ir al tiempo Cuando tú de amor Me ascoviste lejos ¡Continuamos con ustedes! 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 Yo le voy a hablar de amores, de chorada, de mujer. Qué cuerpo, qué cara, qué hundidos, bonitos, bonitos que provocan el fuego del amor. Qué cuerpo, qué cara, qué hundidos, bonitos, bonitos que provocan el fuego del amor. Refugio, su abrazo grande. Refugio, su abrazo grande. De tus ojos, son luces que alucinan mi alma cuando me miran. Cuando me miran, amanece que estoy suñando y no quiero despertar. Qué cuerpo, qué cara, qué hundidos, bonitos, bonitos que provocan el fuego del amor. Qué cuerpo, qué cara, qué hundidos, bonitos, bonitos que provocan el fuego del amor. Ahí quedó, mis amigos, este bonito tema. Que cuidado, qué chulos ojos. Ahí le lo mandamos de Punta Guasán. ¡Compane bonito, primo! ¡Para gente de Ojo de Hueso, raro! ¡Los del pescadito! ¡Tale José Luis! ¡Los amigos de San Martín! ¡Un saludo a vos! ¡Yeah! 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 ¡Ajú, olvídese! ¡Eso, compadre! ¡Eso! ¡Eso, venga! ¡Fuera! ¡Fuera fuerte al rito, claro! ¡Fuera fuerte! ¡Fuera fuerte! ¡Fuera fuerte!